Amigos de Feastrar.com un nuevo vídeo y arrancamos señores con las caras de el Augsburgo vamos a arrancar con el Augsburgo lo tenemos al amigo Covec genérico es genérico algunas caras que no están Richard vamos a arrancar con Richard algunas se van a repetir con el otro equipo porque más que nada queremos mostrar las caras nuevas oficiales reales que están en el juego Richard de Augsburgo Oxford en inglés en inglés Oxford Sushi me parece genérico tenemos a Max genérico o no no este no o si no se llama para 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 que lo tengo para que lo tengo acá Max no es genérico es genérico no no es genérico el alemán Max ahí lo tenemos ahora sí parecía el peinado genérico que lo tienen todos pero no no es genérico que dirá que por lo que veo debe ser hermano del otro capo o es el que irá de la juventus es el que irá de la juventus o no o yo me estoy volviendo loco porque que irá así en la juventus o se fue a las burgos esta me la perdí eh me la perdí me la perdí me la perdí me la perdí o es el hermano para para porque me estoy volviendo al lado para para que dirá esta me la perdí ausburgo te lo estoy buscando ahora rani que dirá no ahí está así es el hermano pues igual pero yo me lo estaba confundido pensé que era el post que pensé que era el de la juventus va primero pensé que era el hermano después dudé a ver si todavía bueno así es el hermano es el hermano no no estaba no estaba tan loco no me perdí que que irá no estaba en el asburgo bueno de rani querida pasamos a bayern genérico este sí que está genérico de la misma vamos al nigeriano saren den base saren den base tenemos al nigeriano las burgos no tenemos los técnicos no están los directores técnicos en el juego y en derecha seguramente eso lo vamos a ver quizás el año que viene en fifa 21 seguramente van a llegar los técnicos de la bundesliga tenemos a entender lecher el alemán muy buena face muy completa la bundesliga con los estadios todo y se juega la verdad visualmente se ve hermoso que a yubi el brasilero mira el negro al grone ca yubi que hace ca yubi con el frizado es que tienen lope este si me habrá tocado 35 mil millones de veces en el me tiene este negro en los sobres como te daré puteado ahora por lo menos tiene cara real vamos con el llevar el alemán con el número 20 de cari pela ahora tenemos la cubica vamos a ir viendo las caras que tenemos tiempo que éste está genérico que es genérico y vamos con las últimas que tenemos reales gobel yum el holandés con la barba me la barbeta que pegó gran gran detalle genérico lo tenemos al amigo en sushi que lo vimos en el anterior acá también otro genérico que es pedersen acá otra vez el hermano de que dirá tenemos un genérico que es bayern que vimos antes tenemos al amigo han el alemán han esta es real posta a posta de los burgos tenemos al amigo vargas que es genérico pero más o menos la hicieron bastante parecida a vargas y acá tenemos a un chantulli gregorich gregorich el austríaco gregorich muy buena face de gregorich en el pelito como le tiene un lengüetazo de vaca que le pegó ahí gregorich que lengüetazo que le pegaste papá y tenemos al islandés fibon gansan que pegó creo que pegó un update tendría que ver la cara de fifa 19 pero creo que pegó pegó una actualización y hasta tiene ahí la verruga en el cuello todo la verdad muy buen muy buena face de finboga son el islandés en fifa 20 señores azburgo en fifa 20 no se olviden dejar su like compartir con sus amigos suscribirse al canal y nos estamos viendo en un próximo vídeo acá en fifazars.com ¡Chau!